Después de cinco meses de estar en la frontera sur del país, 97 migrantes que se encontraban en el albergue el kilómetro 20 de Golfito tomaron la decisión de salir por sus propios medios y enrumbarse a la frontera norte con Nicaragua y llegar a su destino que es México. Entre ellos viajan hombres, mujeres y niños, algunos de ellos en brazos. Las condiciones climáticas que se presentan en la zona no detienen a estas personas, que lo único que quieren es llegar a Peñas Blancas, aunque sea caminando. Ellos agradecen al pueblo costarricense de haberlo recibido durante estos cinco meses que estuvieron en el albergue, pero dicen que ya es mucho el tiempo de estar en ese lugar y que ahora lo único que piensan es en continuar y llegar a su destino. Necesitamos una ayuda con los que están ayudando a los extranjeros, la empresa, la gente, porque tenemos seis meses cerrados en un sitio como prisión. Hay muchos que querían libre, que querían papel para quedar en el país, pero no le da, no tiene el permiso. Y entonces con los seis meses sufrimos tanto y cogemos la calle. Pero la gente de buen corazón, nosotros necesitamos ayuda, en que sea para los niños, chicos, bebés, por favor, a todos. Yo sé que hay mucha gente que tiene buena de corazón y hay muchas costarriqueñas también que son buenas de corazón, porque ellos lo ayudamos mucho, mucho a nosotros. Esta situación que estamos ahora, primero por la epidemia, ya, segundo, tenemos casi seis meses acá, donde estaba nosotros, un lugar donde tiene 203 personas. Y esa persona, ella no tiene límite donde estás con nosotros, aparte. Entonces, ¿qué pasa? La ley de Costa Rica, ¿qué dice? Uno tiene que mantener la distancia y nosotros no tenemos ese espacio donde estamos. Segundo, queremos continuar el camino. Por el tiempo que tenemos, no podemos aguantar. Por la salud, segundo, por la comida. A veces llega la comida vencida, ellos se heredan a nosotros, ¿cachai? Entonces, ese es un problema para nosotros. Y ese nunca, nunca estuvo donde estaban nosotros antes. Ese es por la primera vez. Entonces, queremos continuar este camino hasta México luego para empezar a otra parte. Pero primero, queremos agradecer al pueblo, a la nacionalidad costarricense, por la ayuda que ha llegado a nosotros. Primero, comidas, agua, jugos, bebidas, de todo. Es una buena nación. Pero del momento, queremos un llamado a las autoridades, a las autoridades que vean en qué sentido, en qué forma ellos pueden ayudar a nosotros. No es para nosotros, especialmente a los niños. Queremos avanzar y tenemos que, o sea, tenemos que seguir y tenemos que llegar. Con Dios delante, yo creo que todo se puede. Y es que luego de caminar 70 kilómetros, llegaron a la comunidad de Venecia de Osa, donde se quedaron afuera de la iglesia católica, donde varios vecinos se organizaron para ayudarles con alimentación. Aquí la intención era dejarlos entrar, pero el Ministerio de Salud no se los permitió, ya que no tiene la función de albergue. Que no les dieron chance de abrir la iglesia, ni darles comida. Nada más que aquí dos vecinos están haciendo comida para repartirles a ellos ahorita. Y se piensa darles desayuno el día de mañana. No sé, yo pienso que es injusto porque no les abran a la iglesia, por lo menos para que duerman. Porque bueno, hoy es de suerte, no está lloviendo, pero otros días ha estado lloviendo y fuerte. Y pobrecitos los niños y todos ellos, no solo los niños, porque ellos son seres humanos igual que nosotros. La Fuerza Pública Inmigración los viene acompañando en el recorrido por la Ruta 2 Interamericana Sur, para que no tengan ningún altercado y no tengan ningún accidente de tránsito. Cabe indicar que las autoridades pretenden que estos migrantes regresen nuevamente al albergue de donde salieron, debido a que las fronteras de nuestro país todavía se mantienen cerradas por la pandemia del COVID-19.